Y sigue, Felipe Caballero Amor Sincero Amor Sincero Amor Sincero Amor Sincero A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Yo no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Y estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres no te quieren Así es el amor Cuando tú amas no te aman Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidan Y sigue, Felipe Caballero Amor Sincero Amor Sincero yo te di Amor Sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Yo no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Y estás olvidada Así es el amor Así es el amor Cuando tú quieres no te quieren Así es el amor Cuando tú amas no te aman Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidan Y sigue, Felipe Caballero Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidan Te olvidas no te olvidan Te olvidas no te olvidan